Si inculcamos a nuestros hijos buenos hábitos alimentarios, hay muchas probabilidades de que los mantengan cuando sean adultos. ¿Cómo hacerlo? Pues hay muchas formas, pero de las más efectivas desde el punto de vista familiar es, por un lado, con el ejemplo y otra, con la creación de ambientes saludables, en casa por supuesto. Los niños aprenden desde el inicio de su vida mediante la imitación y de igual forma que para que aprendan buenos hábitos de lectura nos tienen que ver leer, con la comida sucede exactamente igual. Aceptan en mucho mayor grado los alimentos que ven comer a sus madres y padres. Además, sería bastante contradictorio por nuestra parte pedirles que coman cosas diferentes a las que comemos los adultos, sobre todo si les intentamos convencer de que algo es saludable pero nos ven siempre con un bocadillo de embutido. Por supuesto, para que nos puedan imitar haciendo lo que es más sano para todo el hogar, es fundamental que haya un entorno que predisponga a este cambio. Al contrario de lo que mucha gente piensa, a los niños no hay que estar convenciéndoles de que coman sano. Es más, la salud no está entre sus prioridades, por si no os habéis dado cuenta. Pensadlo. ¿Cuándo habéis visto un anuncio comercial dirigido a niños que les promete a estar más sano? Esos mensajes son los que nos preocupan a madres y padres. La alimentación saludable pues se desarrolla de forma espontánea, al igual que pasa con la higiene o la actividad física. Tener un frutero en casa es la mejor forma de que se normalice el consumo de fruta, que estemos siempre expuestos a alimentos saludables y que se invite a tomarla. Así es mucho más fácil coger una. Al igual que no tener, obviamente, el lado contrario, una excesiva disponibilidad de alimentos malsanos en casa, que va a facilitar que se tomen, obviamente, esas malas opciones. Por ejemplo, a la fruta a veces le cuesta competir con la bollería en las mismas condiciones. ¿No será mejor dejar a un lado esos productos malsanos y únicamente tomarlos en situaciones especiales cuando estamos fuera de casa? De este modo, los paladares de los niños no estarán tan acostumbrados a estos sabores.